La ceño, mi nombre es Lara Lima y Le Mansac. Le voy a decir que es la palabra identidad. La identidad son los rasgos únicos de cada persona, que los hacen ser un ser único. A mi entendimiento, nuestra identidad es con lo que nacemos y lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo culturalmente. Yo soy venezolana y mantenemos nuestro acento que nos identifica como venezolanas. Yo elegiré la manera. Pienso seguir. ¿Cómo estás? Para mí la identidad es lo que te diferencia de lo que nacas. Mi nombre empieza con la letra L. Mi mamá me puso el nombre porque le gustó mucho y puso a Lucas para que me proteja siempre. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Mi mamá me eligió el nombre porque le gustó mucho. Mi identidad es para reconocernos a cada uno. Hola, me llamo Venta Quicaño y tengo siete años y la identidad para mí es el respeto de la persona. Muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las que permiten distinguirla de otros. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón. Y no hay granada ni cañón. Que ahuyente a un hombre que grita. Piedra Ámbar significa, significa piedra preciosa. Piedra preciosa la eligieron entre mi mamá y mi papá. Por eso me gusta mucho. Si me dicen no, a todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor. Y olvidarás su sexo y color. Hola señor. La identidad significa, ¿cómo se llama? ¡Extil! Los gustos, los gustos de una persona, de la inteligencia, no sé dónde viví, dónde naciste. ¡Saludita señor! La identidad es lo que nos identifica a través de las cualidades y el documento. También es nuestra identidad. ¡Oh! Significa Dios es mi juez, el derivado de Daniel y mi mamá y mi papá me pusieron porque mi papá se llama Daniel. ¿Qué es la identidad de Emia? ¡Ah! Muy bien. La identidad soy sol, cuando voy creciendo la hago. ¿Le explicas qué es la identidad? ¿Le explicas qué es la identidad, Guilén, por favor? Explicale. El empecé a la identidad, el derivado de Dios. Ahora que la palabra, la identidad, identifica el nombre de nos... Yo me llamo Benjamín y mi papá me puso el nombre. Mi nombre es Giselle y empieza con la letra G. El nombre lo eligió mi mamá porque en su momento pasaba en una novela en la cual la protagonista se llamaba Giselle. Y como le gustó, decidió ponerme ese nombre. La identidad son rasgos y características que definen o conforman a una persona. Y se va dando en los primeros años de vida. El nombre de cada persona también es su identidad. Yo me llamo Rosa. Mi nombre empieza con la letra R. Mis padres decidieron ponerme ese nombre porque nací un 30 de agosto, día de Santa Rosa. Un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos, amanece. Amanece, para los que están perdidos, amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece, siempre que yo esté contigo, amanece. Amanece, amanece.